Hola mi gente de YouTube, bienvenidos a otra video de reacción en mi canal Claudia BK y como cerramos la semana pasada reaccionando al video de ByGal en colaboración con Anita llamado Bota Niña, que si lo pueden ver lo voy a dejar por aquí, pero esta semana vamos a abrir la semana con otra colaboración y esta vez es Anita invitando a colaborar a ByGal con otro, no sé si es cantante, si es MC, no sé qué es, que se llama B-Ray y han lanzado este tema junto con ByGal que se llama Double Team, no es doble equipo, es Double Team en inglés entonces sí, este es el nuevo tema que ha lanzado Anita, no sé en qué momento Anita hace todos estos videos yo siento que Anita como que nos regala una canción cada mes, no sé cómo puede, pero bueno es que ella es tan versátil que a mí no me queda duda, así que no se demoro más vamos a comenzar con la reina del Carnaval de Brasil, la reina de Brasil, la embajadora de Brasil y ella es Anita B-Ray y ByGal con Double Team, comenzamos sobre el video, se depend Senator Zaraz, y a la reina de Brasil, la embajadora de Brasil, la embajadora de Brasil, la embajadora de Brasil y ella es La embajadora de Brasil, la embajadora de Brasil y ella es la embajadora de Brasil con Ziggy en商場 realmente es Miguel Covisto, la embajadora de Brasil y debería a volver una canción para el resto de la empresa Un momento, me confunden, Anita ahí está, hay palabras en portugués y hay palabras en español, ¿no? Mira, amiga, esas son en español, el doble tin que es en inglés y otras palabras que era, entonces ahí está haciendo una mezcla de todo un poco, ¿no? Díganme ustedes si estoy equivocada, ahí está mezclando el español con el portugués, entonces, Anita me parece con ese maquillaje, ese pelo a Cleopatra, me da un aire así a Cleopatra con esa ropa así, no sé, se parece a Cleopatra, continuamos. ¡Ah, no, espérense, espérense! ¡Anita! ¡Anita! ¿Qué es esto? ¿Es un funk? ¿Está fuerte? Mira cómo me erizo, pero, pero, ¿qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué es eso? Espérate, que yo tengo que pasar el video y te lo voy a terminar nunca porque yo es que yo tengo que verlo todo, es que cuando Anita canta ''Fuck'' es cuando a mí me mata. ¡Qué duro! ¡Venga, Pani! Ya, me ganaste. Me ganaste con ese estribillo. Me ganaste. ¡Qué dura! ¡Qué dura! Es que, Anita, cuando canta ''Fuck'' es otro nivel. Está cantando ''Fuck'' ahí en español porque ya la segunda parte, el primero, como dije, como una mezcla ahí, y luego ya todo fue en español, pero, ya me ganó. Me ganó ese estribillo, está fuerte, la manera, es que Anita tiene una energía, la energía que ella transfiera a través de la pantalla, y me imagino que cuando tú la ves, es tuve una energía como fuerte, pero sexy, pero no te puedo explicar. ¡Amo! . . Soy bien puta, puta, puta Soy bien puta, puta, puta Puta, puta, puta Soy bien pu, 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 pu Esta pu, esta pu, esta pu Vengo rebelde lo que de partirte Cambiando de pose para el fin de venirte Me toca arriba y no te quite De aquí no me salgo, déjame cuspirte Yo quiero venirme Vamos a hacerlo juntos Pa' mi esto es sagrado, pa' mi esto es un culto Deja tu paquete Y tú un bar en mi sepulto Ok, el video está fuerte, me encanta el ritmo, ese estribillo está fuerte, pero se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, y la canción, pero es lo que yo espero de Anita, espero esa fuerza, me quitaron, me quitaron, como se llama, el baimalandra, no, ajá, es el baimalandra, bueno, me quitaron el baimalandra de YouTube, te voy a tirar otra ahora, estoy un poco más recatada, como se, me encanta. Ok, mi rhyme me suena entonces con esa, ese hablado me suena a puertorriqueño, supongo que es un cantante puertorriqueño, pensé que era brasileño, Yo soy don, sin tridentes, aparentemente eres media de menta, olvídate de mi pana, y eso es suficiente, pero con tu amiga me suena excelente, que me hagan un casting como los hardy, estoy perretirada como Cardi, un dúo de bellacos como Chech y Maldi, un día de las minas, el otro de Marni, pero no les baja, siempre designer, mamá, hasta que se te regala el line, si tú eres delito, qué rico es un diamond, yo me las clavo y me da como asamble. Diga�, dale, te voy a tirar. mira mira como si tiene lupa lo que pide yo lo ejecuta yo te mando tú no me discuta soy loquita que lo hagamos de interior que tú está bueno te gusta que te lo muevas desnuda lo hago de nuevo no me gusta cuando lo hacemos que al espejo nos miremos está bueno porque no nos comemos ok, ahora Bygirl si está en su salsa es que como que nos dieron con botaniña nos dieron un video más ok más relax, no? fue como más relax como sexy, fino, elegante con botaniña y tal pero esta semana lanzaron el fuego el fuego lanzaron ella ahora ahora si están en su salsa lo que la gente quería sí lo sé todo lo saben todas lo saben sí soy Alicia soy puta soy 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 Listo Me encantó mi rail Como que le dio un flow El flow que le tenía que dar a la canción Junto con ellas dos La canción es puro fuego Puro fuego La canción Es estribillo Soy bien Pepepepepe Tú lo sabes Fuerte Pero es lo que se estaba esperando Es un funk en español Sexy Con ese ritmo del funk Que a la gente le encanta Porque es algo para nosotros Bueno, la persona que es latino El funk es como algo también exótico Porque el funk es como de Brasil Entonces viene allá de Brasil Pero que ahora que el funk se expanda también como género Me encanta Porque el funk tiene ese ritmo Como ya yo dije ya Que el funk es como el reggaetón en Latinoamérica Pero el funk en Brasil es como el reggaetón de Brasil Que son con ritmos diferentes Pero que igual tiene su sonoridad Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esto es totalmente diferente De lo que vimos la semana pasada Con Botaniña Este double team Es totalmente diferente Esto es puro fuego Sexy Baile Gente Que Anita Como siempre Cabe que hacer un tema con funk Yo siento que ella también siempre trata de exponer Como la favela Aunque no es una favela Es como un estudio Donde grabaron y tal Pero es como exponer Sabe la gente del barrio El baile El sudor En Brasil hace mucho calor Entonces el baile y tal Y la ropa del bikini No sé si Supongo que la gente se vista así Es que lo que yo he visto en las novelas También cuando se visten así Que se visten con mucha ropa de bikini Short corto Y falda corta y tal Entonces Siempre trata de exponer esa parte Cuando hace música de funk Porque siento que eso es como Sabes el funk es música de la calle Música del barrio Se hizo famoso en las favelas En la fiesta en las favelas Que allí fue de donde salió Anita también Como artista Como que empezó cantando En las fiestas de la favela Y siento que cuando ella canta funk Siempre quiere exponer eso Los cimientos del funk Y que la gente A su público Su público fiel Su público que le hizo famosa a ella A su público brasileño Le encanta eso Pero este es un funk Que es en español Creo que las primeras No tiene subtítulo Pero creo que la primera partecita De la canción Cuando ella empieza Sí dice algunas palabras En portugués Pero ya todo lo demás Es en español Pero igual Se aprecia Si no canta portugués Me tiras un funk Somos contentos Contentísimos Con la canción Me encanta By Gal Siento que By Gal Con esta canción También se siente más A su aire Se siente más En su ambiente Porque este video Más como Más como Como ella es No sé Sexy tal Y el baile Me encantó El video Me encantó Anita parecía Como Cleopatra Con ese maquillaje Y ese pelo Así a mí me recuerdo Muchísimo A Cleopatra El chico Virey Que no sé si es Creo yo que es Puerto Riqueño Si no es Puerto Riqueño Dominicano Pero siento que sea Más Puerto Riqueño Me encantó Porque le dio Un flow Rico a la canción También Su parte Y Me encantó El funk Este funk En español Me encanta Sexy Me tumbaron El video De By Malandra Que creo que se llama así Que se lo tumbaron De YouTube Por cierto Lo habían bajado Porque estaba muy fuerte Bueno Ahora vamos a Como tumbaron ese Vamos a darle otro A YouTube También Para que vean Un video sexy También Un poco más recatado Para que no lo tumbé Porque la canción Está muy muy buena El estribillo Está Chulísimo Súper sexy Y está fuertecito La pu 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 Ya se me olvidó Pero bueno Entonces Sí Algo totalmente nuevo No me esperaba Que el video Fuese hacer así Traté de no Mirar El Instagram De Anita Vi las fotos Que colgó Pero no No le puse mucha atención A los pedacitos Que sacó de la canción Para poder reaccionar Aquí con ustedes Pero Me encantó la canción Me encantó El funk Me encanta Me encanta Me encanta Cuando Anita Hace funk Cuando nos trae videos De funk Y todo eso A mí me gusta Mucho 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 Así que algo Súper diferente Bien bailable Bien sexy Anita como siempre Perfecta By Gal Me encanta Esta colaboración De By Gal Con Anita Porque By Gal Ahora se va a estar Ganando un público Totalmente diferente Que es el público Brasileño El público de Anita Anita como que se le está Presentando a su público No solamente latino Sino el brasileño Que es Inmenso La cantidad de fanáticos Que tiene Anita En Brasil Y By Gal Se está ganando Un público nuevo De gente que no La conocían Lo cual lo veo Súper súper bien Con By Gal Que esté haciendo Colaboraciones Con artistas Del género Y bueno Anita tiene S plus De que tienen Un mercado Muy muy grande En Brasil Y si se llega A consumir La música De By Gal En Brasil También va a ser Súper súper bueno Y es lo que me gusta También de Anita Que Anita siempre le gusta Colaborar con muchos artistas Y así fue Como ella comenzó Bueno tú me presentas A mí A tu público Yo te presento A mi público Y así Por eso es que Muchos cantantes latinos Como Ebal Y Maluma Serenel Show También conocidos En Brasil Que es un público Gigante Millones de personas No sé Brasil tiene como 200 millones de personas Público muy muy grande Y que Suma muchísimo Al cantante Como Más fans Más vistas Como Le va súper súper bien Así que me alegro muchísimo Por By Gal Porque hizo Esta colaboración Con Anita Creo que es un Muy buen paso Para la carrera De By Gal Que no era tan conocida En el público latino Y ahora En el público Brasileño Así que no sé Díganme ustedes Si les gustó Sé que tengo Muchos seguidores De Brasil Díganme que creen De este funk De Anita Es en español Lo sé Hay gente que no quiere Que quiere que Anita Siga cantando En portugués Pero bueno Es una manera también De traer el funk A un público latino Que también le gustan Muchísimo Los ritmos Y que también Se nos haga a nosotros Entender Lo que está diciendo En la letra Díganme si les gustó Esta canción Con By Gal A mí me gustó Muchísimo Me encantó Anita Me encanta El ritmo del funk Díganme si les gustó Qué piensan Del video Cualquier cosa Que tengan que decir Déjamelo saber En los comentarios Si les gustó Si les gustó La video Reacción Por favor No olviden Suscribirse A mi canal Darle click A la campanita Para que les envíe Más notificaciones Cuando suba Un próximo video Y nos vemos pronto Creo que no pronto Mañana Porque mañana Creo que Shakira Va a lanzar Una canción Así que Creo que Nos vemos ¡Gracias!